Venimos con las mismas expectativas hoy que... Obviamente que cuando es un show grande, como decís vos en Vélez, hicimos River, Estadio Único, es mucha mala presión porque hay mucha gente para que todo salga bien, pero después nosotros tratamos de hacer el mejor show cada día. Sí, hoy vamos a tocar las canciones que la gente quiere escuchar y vamos a hacer algunas canciones en disco nuevo, vamos a repasar bastante la historia de la banda. La idea es que la gente la pase bien. La verdad es que hace poco que sacamos un disco y todavía no tenemos en mente más que salir a tocar este disco. Digo como artista, ¿no? Para invitarlo a sumárselo a esta lista. Sí, bueno, siempre uno quiere sacar cosas nuevas y por ahí dentro de un tiempito se nos ocurre hacer alguna canción y tener algún artista nuevo que siempre nos gusta, de diferente género, que es lo más que nos gusta a nosotros. Así que todavía no sabemos, pero bueno, eso surge. Te pregunto respecto a eso, banda que comienza le gusta la canción de los covers. ¿Por qué ustedes, ya que son consagrados, meten tremenda reacción de todo cambia, de sobreviviendo? Bueno, porque está bueno hacer lo que te gusta y si de repente no gusta hacer un disco de cover o meter una canción de cover, que es una canción, quizá la de Bronco yo no la conocía. La verdad la escuché en una radio en México, me gustó, justo tocábamos con Bronco en ese festival y se dio. Pero después, bueno, Sobreviviendo es una canción tremenda de hace muchos años, la de Cacho también. Me parece que también es respetar al artista y darle nuestro respeto y hacer la mejor versión que podamos. ¿Cuando hiciste la de Rodrigo, pensaste en los cordobés, pensaste en algo particular? No, porque cuando ellos hicieron un disco con dos artistas de afuera y algunos de Argentina y casi todos hicieron la canción como la hizo Rodrigo. La verdad que yo no la quería hacer, no quería grabar ese tema porque no lo quería grabar igual. Entonces dije, bueno, si logro hacer una versión, sí. Se me ocurrió hacer la versión lenta, tranquila, nos encantó y de hecho la canción explotó, a la gente le encanta. ¿Pero estarás pensando en otro invitado? ¿Cuál sería el próximo? La verdad que no sabría qué decirte porque eso surge, viste, por ahí aparece una canción vieja y la queremos remontar, o sea, va a ser la versión nueva, pero hoy no tenemos pensado nada. Bueno, no, no, no. ¿Y se me ha sido el concreto de Cachania? ¿Cómo lo vivieron? Bien, la verdad que sin faltar respeto a los demás músicos, fue la persona con más código parecido al nuestro que conocí un tipo bien de barrio, humilde en su forma de ser, un tipazo. Lo conocí poco tiempo, lamentablemente, pero fue un placer. Porque nos conocemos de los 14 y siempre me decía que esa canción le recordaba a una de mis hermanas, entonces me acordé de él y son quizás momentos internos de la banda que sabemos por todo lo que pasamos. Hay dos canciones muy particulares que creo yo que han pegado mucho, creo que una a partir de una experiencia tuya personal, como Olvidarme y Ella, que es tampoco aparentemente un himno de la lucha contra la violencia de la mujer. Sí. Una de esas experiencias personales, ¿y la otra? La otra la verdad es por lo que ve uno, viste, en la calle, en la tele, pero también defiendo, o sea, voy en contra de la violencia también hacia el hombre también, porque también hay mucha violencia hacia el hombre. Más o la pata. Claro, y esa es una canción que es para una chica, para una niña, pero estamos en contra de la violencia en general, no solamente de la mujer, sino también hacia el hombre también, que hay bastante. ¿Por lo que impresión te llevaste aquí de Eugenia Cabrera, por supuesto que pudiste trazar a la gente? Bueno, mucho cariño, viste, estuvimos caminando las calles, porque fuimos acá a comer a un club que, no sé cómo se llama el club, pero... Independiente Dolores. Independiente Dolores. Que comimos muy rico, la gente se acercaba en la calle, la verdad que estábamos a cuatro cuadras del hotel y tardamos mucho en llevar por el cariño de la gente, que quiere una foto, un autógrafo, viste, y vos estás obligado a dárselo, no sé. ¿Cómo manejar el tema de la exposición? Bien. Bien. Bien, es algo que los artistas desean mucho cuando arrancan y por ahí después se quejan. ¿Viste? No es tu caso, señor. No. Si no tengo ganas, no salgo, pero si vos saliste, claro. Tenés que sacarte fotos con la gente y eso sí. Y creo que hacer una pregunta hasta último, yo voy a preguntar mucho. Me decía que preguntaba a Haft si el Roca había sido el vehículo de la rebeldía, o para comenzar la rebeldía en los 70, ¿cuál era la rebeldía hoy? Yo le sumo a esa misma pregunta, que la hago a vos, le pregunto, ¿dónde está el Roca en la Argentina hoy? Primero, para mí la rebeldía de hoy es ser respetuoso, porque hoy es más fácil ser maleducado que... Entonces, viste, cuando encontrás a alguien respetuoso te llama mucho la atención, lamentablemente, ¿no? Entonces me parece que la rebeldía de hoy es ser educado y respetuoso, o sea, eso es ser rebelde hoy, me parece. Porque ya hoy el maltrato ya es demasiado común, y el Roca está en un lugar de espera, porque ahora está, los chicos nuevos arrasaron con todo y está bien, es un momento, me parece que está buenísimo. Pasó hace años con otros estilos y bueno, son momentos de la música nada más. La verdad que no, la verdad que hay una sola canción, pero no soy de dedicarle canciones a momentos mundiales o de la tele, ¿viste? O sea, no, fueron escritas con sentimientos del momento, pero no por la pandemia. Hablando de un momento, Marcelo Urquiza, momento deseado, ¿no? Se ha cumplido el objetivo, se ha soñado mucho, Juan también. Bueno, algunas palabras de este momento junto a todos. Bueno, yo agradecerte tu amabilidad, tu generosidad, y bueno, y para nosotros, para nuestro pueblo también es sumamente importante de que estos grandes maestros puedan visitar nuestro pueblo y dejarnos toda su historia, ¿no? Realmente es un placer, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan, ¿cuál es el paso? Sí, sí, muy contentos, agradecidos a ustedes y agradecidos a toda la gente, ¿no? Que vino, se sumó, colaboró, trabajó para que esto fuera posible. Agradecidos a la prensa que nos ha acompañado en primer momento, a la buena voluntad de ellos, a la buena voluntad de la municipalidad, del club, entre las suspensiones, los problemas, la pandemia, y estar acá y lograrlo, y hacer, y poner el corazón y hacer esto, así que más que agradecidos a todo el mundo. Nosotros también agradecidos.